Vamos cantando Bueno, mi Rosalbita Álvaro Cabas Pumarejo ¡Fueba! Esta canción va para las mujeres, para las mujeres Con mucho cariño Para las mías Para las tuyas Para las tuyas, para las mías Para todas ¡Fueba! ¡Fueba! Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Supe con tu indiferencia Como si nunca existiera La ley de la recompensa Pa' que me hiciera feliz Si me pongo a recordar Los besos y tus caricias La ternura en ti Yo encuentro Te quiero por eso sufro De sentimiento moral Junto a la playa del mar Quemándonos con el sol Nos viviríamos con tu ser encantador Para poderte pintar Pintor sería Y así poder dibujar Con el pincel del amor La novia mía La novia mía De gran notaria Y de sentimiento Cuando no es sentimental Cuando un ser humano Se enamora con el alma Son cosas compadre Que jamás se olvidarán Así como el chupaflor Así como el chupaflor Derrame, 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 derramantaría El dictar de tus aromas Los tiene en tus labios rojos Y en ellos me quedaría Si me pongo a recordar Los besos y tus caricias La ternura en ti Yo encuentro Te quiero por eso sufro Te quiero por eso sufro Y de gran notaria Junto a la playa del mar Quemándonos con el sol Convivíamos con tu ser encantador Para poderte pintar Pintor sería Y así poder dibujar Con el pincel del amor La novia mía Vivo convencido Con el pasar de los días Que solo en ti encuentro El amor que me hace falta Si tus sentimientos Son de una buena muchacha Mi noble cariño También te lo merecía Si algún día te canto Solo al pie de tu ventana Una serenata Contó mi corazón Yo no alcancé el tiempo Para poder terminarla Porque emocionado Lloraría hasta mi acordeón ¡Epa! ¡Gracias, gracias, 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 gracias!